Muy buenas chavales, estamos aquí una vez más en Dead Island Remastered y no lo dejamos por aquí, lo dejamos en la playa, aquella de allí, dejadme que os diga lo dejamos allí debajo, donde está la torre de socorro, aquí no, lo dejamos más para allá y bueno, vimos que ahí había... a ver, ¿qué ha pasado? os lo cuento mi PC, como está en las últimas, pues ha decidido coger y en mitad de la grabación apagarse completamente me lleva pasando ya unas semanas y la verdad es que estoy un poquito cansado de que me pase pero bueno, crucemos dedos y que no me pase ahora ¿qué hemos hecho? pues me fui desde aquí y me vine hasta aquí, hasta la torre de socorro ¿qué vimos? bueno, vimos una especie de misión secundaria en ese coche de allí que estoy enfocando había un hombre, solamente teníamos que limpiarle los zombies y nos daba un arma nos dio una llave, creo que nos dio un puñal, si no recuerdo mal vinimos por aquí encima y había un montón de zombies, los matamos y vimos a un zombie único, se llamaba Matón bueno, también vimos una cosa importante, supongo que para la historia, no lo recuerdo bien y es que en esta radio de aquí, en esta radio de aquí, nos hablaron desde un vuelo el vuelo 10-12 creo que era, de no sé qué airlines y bueno, subimos aquí arriba, abrimos aquella trampilla, esta trampilla de aquí la abrimos y vemos que el vuelo estaba haciendo un aterrizaje de emergencia en la jungla de lo que viene siendo la isla de Banoi me dijisteis en el anterior episodio que la isla de Banoi tiene tres fases, tiene la fase de la isla, la fase de la jungla y luego otra fase que no me la habéis dicho, pero tiene tres fases así que bueno, vamos a hablar con Sinamoy y compañías, están aquí dentro, debemos hablar con una radio ponte en contacto por radio con Sinamoy en la cubierta principal llegué hasta aquí, llegué a cargarme este zombie que estaba vivo y llegué a hablar con ellos pero justo hablando con ellos se me reinició, no sé por qué, la verdad es que ya os lo digo, estoy bastante descontento por eso del PC porque me quitan las ganas de grabar, porque me pongo a grabar y se muere así que bueno, intentaremos hacer lo que podamos, vamos a hablar con Sinamoy pues están viniendo hacia aquí ahora como os digo, una putada, pero bueno, no hemos hecho tampoco mucho menos mal, no estábamos en nada de historia principal así que bueno, ahí viene la gente la torre del socorro hola buenas, qué tal vale, cuchillo y garnicero casero extenuante gracias vale, dice que hable con Dominic habla con Mike, bueno sí, misiones secundarias vale, me han dicho que hable pues con gente, ¿no? para que les ayude con las misiones, misiones secundarias y todo eso ayuda a Mike y a Dominic y diferentes cosas más así que vamos a ver a la gente de aquí, a ver qué nos dice hola Hank, ¿qué tal? la Resurrección del Lazaro, busca repuestos en los coches sin estrados cercanos y trae cuatro respuestos Facultad 1 Muy bien Busca 4 repuestos en los coches cercanos Bueno, primero de todo vamos a Ya que son misiones, por así decirlo, secundarias Vamos a cogerlas todas Y así las hacemos todas de un tirón Primero de todo, vamos a subirnos un nivel Que tenemos un nivel por subirnos Furia A ver un momento, que mire el de furia Dar rienda suelta a furia Para castigar a los enemigos con golpes devastadores Y derribarlos de un solo impacto Vale, bestia Mantén pulsado B para usar furia cuando su medidio esté lleno Vale En teoría lo tenemos lleno, ¿no? Creo No lo vamos a utilizar Tu tienes cosas para comprar Pero eres un maldito Redicachón Que no me quieres vender las cosas baratas Así que te vas a quedar con tu dinero, amigo Y con tus cosas, porque yo no te voy a pagar Son armas de basura Y no me interesan Gracias Vamos a coger las misiones de la gente A ver ¿Qué quieres? Recuerda, mi amigo Soy el doctor Pero no puedo hacer mucho sin servicios médicos La puerta de la infirma Es cerrada de la otra parte Y está en condiciones críticas ¿Crees que me puede ayudarme a romper la cosa maldita? Bueno Dificultad 3, ¿sabes? Tirar una puerta abajo Joder ¿Por qué suena? ¿Por qué no suenas tanto? Ventilador Cago en Hay un zombie dentro Lo escucháis, ¿no? Hola, ¿qué tal? Ahí dos Lo he mutilado, tú Concierto Lleva un cuchillo Buah, me acaba de cortar Y lo he cortado la cabeza Estoy de cocina, me lo llevo Vale, habla con Jack Analgésicos, me lo llevo Suenan mucho estas cosas Deberían de fixearlo, yo creo A ver, Jack Buena, hermano Ahora déjame ir a trabajar No puedo ayudarla sin los servicios médicos Esta está en la mierda Esta está en plan Ayuda Me da dinero, gracias Kelly, por favor, calma Te lo he intentado Algo Es así Baja ¿Qué haces? ¿Qué? 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 ¿Qué haces? ¿Está levitando sobre la chica? ¡Se ha metido El respaldo por el culo! Dios Estaba lleno de bús Está lleno de bús Está lleno de bús Las cosas son así Han hecho un remaster Mal Vale No sé ¿A quién tengo que ayudar? Hay todos, supongo A ver, ¿tú qué quieres? Quemarlos Uff, disfrutad entera, ¿eh? Trae el combustible de la gasolinera para quemar los cocos Venga, vamos ¿Por qué no? Mira si puedes encontrar un coche Así que puedes mover más gas Trae el combustible de la gasolinera para quemar los cocos Polvo al polvo, ¿vale? Cerca, dice Está a 273 metros Joder Joder, esto también lo ha mejorado Lo han pintado ¿Cómo entusias de este cajón? No Una comedia romántica Una nueva comedia romántica De los creadores de Hans 2 Vale Me han dicho que busque por los coches averiados Aquí está Para coger las bujías De los coches Aquí no hay nada ¿Qué otro coche averiado voy a robar? Vale No te levantes No te apagas Pegaos en el suelo No os preocupéis Podéis quedaros durmiendo 5 minutitos más Voy a llevarme 4 piezas Que es lo que necesito Te he escuchado Lo he escuchado Me gusta cortarle las cabezas ¿Veis? En parte me gustaría haber cogido a A Logan por eso Porque Logan con las armas de cuchillo es un crack Y la china también Uy ¿Qué haces? ¿Lo he visto esto? A ver Para empezar La sangre es un tanto extraña Los culos de las tías Se le quedan un poco extraños Y aparte Le corto la cabeza Y se le ha salido Todo el pelo O sea Todo el pelo Ya no tiene pelo El zombi Ya no tiene Cabellera Ya Es un zombi sin más Toma Le he pegado con todo el barrio Este juego es una risa por eso Te ríes Mola Imaginaos Con colegas Mola No te levantes Creo que viene un infectado Podría Hay veces que no me encuentro el armado Hola ¿Qué hace? Me da Que pesado El cuchillo está a punto de romperse Es que el cuchillo Cuando está a punto de romperse Tiene ya como Muecas en la hoja Y todo En plan Estoy todo roto Tírame ya Por favor Y hace menos daño O sea Ya no lo mato Dos o tres golpes No, no lo mato No, no lo mato No, no lo mato No, no lo mato Se quiere gancuda nivel 2 Voy a necesitar más gancudas Voy a necesitar subirme la habilidad También necesito un arma Mejor Vámonos Esto es un coche de policía ¿No? No, de médicos Voy a necesitar coger más armas Aún no puedo coger eso O eso reparar armas Una de dos A ver, es por aquí Creo que va a ser la segunda opción Lo mejor Hay un montón de zombies en el agua Venga, hasta luego zombies Hasta luego Dios Hay que correr En ocasiones Dejad luz Habrá aquí dentro Golpe remo, golpe remo, golpe remo Ah, 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 ah Corre Muérete, 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 muérete ¿Le daremos alguna vez al rojo? Tal cual Hola, ¿qué tal? Buenas Hay por aquí Oh, el de la morfina El de la insulina, perdón Tranquilo Se la llevaría Adiós La puta insulina, tío La puta insulina la puede liar, en un apocalipsis O sea La gente diabética necesita insulina No es ninguna broma Y la insulina no es que Es inagotable Me refiero O sea Ojito, eh Pero aquí no es, ¿no? Dios Dios No sé dónde tengo que ir a todo esto Me marca el minimapa Yo lo sigo Por aquí no es Están ahogando ¿Lo escucháis? Como gargagallando Vale Tengo que ir por aquí ¿No? ¿Lo pongo? Fuera, hombre Yo mientras tenga esta mina corro O sea Es que paso Olímpicamente Olímpicamente no debería de pasar Porque es aquí Donde tengo que venir Está para acá Unas contundentes, tío Ya están Una de esta mina De la mina Yo contigo Que no me apetece Jugar con vosotros, tío Contigo menos Esta tiene pinta de alemana Se ha venido aquí A ponerse ahí Como una gamba En el agua Me bebo todas las latas Sin necesidad De beberlas Es que es lo mejor, tío Me peces Me peces Me peces Me peces Me peces En el tobillo Y que se caigan ¿Sabes? Me pegan espaguetis Vale Me marca por aquí Claro Necesito Entrar a la casa Y como entramos Por la puerta, no. Por aquí, quizás. Tiene pinta. Tiene pinta, ¿verdad? Sí, por aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas. Hermano de tal. No está. ¿Por qué era aquí, en teoría? Ah, está aquí. Está aquí. Vale, está vivo. Menos mal. Ya me esperaba lo peor, obviamente. Digo, este, la palma. Si alguien puede oírme, estoy en un puente de vida de la pared. Estoy encargado por los infectados y están agarrándome para entrar. Necesito ayuda. Si alguien puede oírme, ¡hazgo! Tranquilo que iré. Soy la secretaria de todo el mundo. No, no soy tu hermano. Y tú eres como tu hermano. Eres el mismo personaje. Gracias. Esperaré hasta que esto se caiga. Esperaré hasta que el loop llegue aquí. Muy bien. Gracias por la experiencia, amigo. Y gracias por el dinero. Nos vemos. Tengo un puto habilidad por ponerme. Vale. Las ganzúas. ¿Dónde están? Vale, aquí. Las ganzúas están aquí. Permite que se abran cerraduras. Vamos a subirnos este nivel. Luego deberemos subirnos este. Luego este. Necesito dos niveles para el nivel uno de ganzúas. Luego necesitaremos, pues obviamente, más niveles. Vale. ¿Qué misión tenemos? Matar el tiempo. Es la principal. Pues vamos a elegir esta. Ayuda a Mike y a Dominic. Vale. Esta. Polvo al polvo. Es la que necesitamos. Debemos de ir a la gasolinera. ¿Os acordáis? Vamos a subir gasolina para quemar los cuerpos. Estos zombies. Por aquí, ¿no? En teoría. Supongo. De los zombies así lentos voy a pasar. Porque es que paso de gastar las armas, tío. Paso. No sé lo que me voy a encontrar en la gasolinera. Creo que sé dónde... De esto no me voy a gustar. Esto es muy bueno. Muy bueno. Lo que os decía. La gasolinera creo que sé dónde es. Si me ubico en la cabeza y me acuerdo. Creo que sé dónde. No me voy a gustar. Creo que sé dónde es. La verdad. Eh, un coche. ¿Puedo montarme? ¡Wow! No sé. Los coches no sé si los habrán cambiado. No los noto cambiados. La verdad. El movimiento es como el mismo. La verdad. ¡Hasta! Cuidado. El cristal lo tengo roto. Esto lo sigue siendo. Rompe el cristal. Esto es lo que me da. ¡Ey! 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 ¡Va a la puerta! ¡Dame un seco para abrirlo! Vale. Ábrela. Hola, buenas. ¿Qué tal? Hola, Dan. No me digas que la tengo que abrir. ¿Cómo no? La secretaria. Venía. Venía. La leyenda. No te preocupes. Tienes una gasolinera. O sea... Un montón de bidones. Me voy a llevar la pala. Si no... Tienes una gasolinera. Tienes una gasolinera. Espero que no os importe que me lleve vuestras cosas, vuestras armas. Al menos tenéis comida. Tenéis máquinas de café. ¿Bebida energética a precio 5? ¿De verdad? Anda, no me acordaba de esto. Puedes comprar bebidas energéticas tú. Con dinero del juego. Mola. Ahí tienes una caja registradora. ¿Puedo entrar? Amigo. ¿Puedo entrar? ¿Me dejas entrar? No, ¿verdad? Me va a tocar hacer primero tu misión de palo. No te levantes. Estabas muy guapo ahí sentado. Tumbado. La teoría pesada me la llevo también. Voy a llevar todo lo que pueda. ¿Cómo llego al techo? Por aquí. Estoy escuchando a un matón. De esos. De los tochos. Aquí arriba me acuerdo que podíamos... Antes lo digo. Antes subo. Y estas cajas las podríamos tirar a los zombies de abajo y darles. Súper. Mira, ya veréis. Toma, tonto. Como me gusta, tío. Son tan monos, tío. Los zombies. Ven para acá, ven. Voy a tirar otra caja. Espérate. La voy a tirar aquí. ¿Le daré? ¿Le daremos? Vamos a probar. Toma. Como disfruto, tío. Martí extenuante me lo llevo. Muy fruto, tío. Jugando con los zombies. Tenemos que llegar aquí. En teoría... Sí, en teoría no. Tenemos que llegar aquí, tío sí. Y ahora para abajo. Ojito, que aquí abajo hay un matón. A esto me refería. Dame la pala. Toma. Toma, tío. Toma. No me quedan armas. Mierda. Toma. Me lo he cargado. Muy bien. Espérate, espérate. Que recojo las armas. Tú, ven para acá. Le acabo de meter dos hostias con el puño. Me lo cargué. Estoy recibiendo una de logros, tío. Me están dando una de logros. Normal. He empezado el juego y son bastante fáciles. Al fin y al cabo. Un montón de tuberías por aquí también, ¿eh? Debería empezar a cogerlas. O a no cogerlas, mejor dicho. Porque hay tantas. No creo que las necesite del todo. Me acabo de coger una palanca. Muy bien. Requiere nivel de habilidad 3. Venga. Hasta luego. Lo sabía. Lo sabía. Ay, qué tecidón. Tiene el pelo a lo canis. A ver. A ver. Vamos a abrir el bloqueo. Bloquea bien. Muy bien. Llega un bidón de gasolina. Vale. Voy a coger un bidón. El bidón que suena metálico. Es metálico. Tienen que ser metálicos. Vienen zombies. Corre, 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 corre. No he llegado. Voy a matar. Dios, Dios, Dios. ¿Pero qué pasa? Dios, 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 Dios. Joder, con los zombies, tío Vale, vidón lleno Me lo voy a llevar Lo puedo colocar aquí, ¿no? Dame un segundo y voy a hablar con estas personas Oye ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿No me dais nada, no? ¿Cómo no? Necesito Necesito comer o beber algo Así que voy a comprarme una bebida No porque quiera gastar dinero Solamente porque necesito Comer y beber, ¿vale? Y ahora mismo no encuentro ninguna lata Así que ahora sí que sí, nos vamos Los coches se conducen por la derecha, un tanto extraño Es una isla, obviamente Es normal ¡Vámonos! Vale, me acabo de dar cuenta De una cosa muy mal hecha ¿Eh? Y los de Deadland, si me escucháis A la derecha Seis un poco chapuceros Hacéis que las cosas salgan un poco fácil Pongo que debería estar arreglado Pero bueno, no importa ¡Oh Dios! ¡He perdido el control! No lo ha pasado nada mucho Mira como trolo de las vallas ¿Te abren? ¿Te abren? ¿Te abren? ¿Te abren? ¡Aja! Espérate que le voy a traer el bidón A nuestro amigo Mike Aquí te traigo el bidón Tío Espero que te sirva Toma 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 ¡Oh! Como arden Ardieron Vale, hemos subido de nivel Así que vamos a subir de nivel Obviamente, como os he dicho, vamos a subir uno de estos Para por lo menos tener ya Las ganzúas a nivel 1 A ver, imán de dinero Mata la cantidad de dinero robado Probabilidad de transformar el daño recibido en aumento de resistencia Es más probable que llames la atención del enemigo No, no quiero llamar la atención Quiero no llamarla, obviamente O sea Vale Probabilidad de transformar el daño Recibido en aumento de resistencia Vamos a subirnos este De la resistencia y luego nos subiremos este Vale, a este tío le podemos dar las bujías Necesitamos una más, ¿no? Vamos a ir a cogerla Necesitamos solo una Solo una bujía Supongo que de este único coche lo podremos coger Si se ha reseteado No lo sé La verdad No, ¿verdad? No Debemos cogerlo de otro coche De otro... Ah, sí, 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 sí Eso ha reseteado, sí O... Otra cosa mal que han hecho, tío Deberían de no poder resetearse las bujías Solo tiene... ¿Entendéis, no? Pero bueno, no importa Ya que solo nos faltaba una Pues mira Vamos a entregarla y ya está Toma, compañero Vale La resistencia del Lázaro completado Vale, ahora necesitamos... Por cierto, ¿no? Aquí nos... En teoría nos van a dar algo ¿Pone? Hay un trofeo aquí arriba Coctel Morotov Este es el de los cuerpos Qué malos Agregan con facilidad Vale Consigue cinco botellas de alcohol Y nos harán unos cuantos Morotov Vale Vale Voy a necesitar Un coctel Morotov Cada vez que le lleves Cinco botellas de alcohol ¿Por cinco? ¿Un coctel? Son caras, ¿no? Vale Supongo que asistirá Muy Estamos seguros aquí por ahora Pero todavía hay mucho que hacer Muchos de personas aquí necesitan ayuda Ven a hablar con ellos Y veas lo que puedes hacer Dominic, ¿dónde estás? Me gustaría ayudar a Dominic Que es el de la misión principal ¿Sabéis? Porque aparte tenemos muchas Misiones secundarias Pero el caso es hacer las principales La secundaria nos van a dar He oído que este escurrido Viene de fuera de espacio Nos van a dar algún arma Nos van a dar algún dinero Pero... ¡JES! ¿Qué diablos ha sucedido aquí? Sabéis que el dinero pues... Pero las misiones principales Son lo que cuentan Ya lo sabéis Aquí está Kelly Aquí está Max Steven Jenin La mujer que le editaba Mira el mapa Dominic ¿Dónde está? Dominic Dominic en teoría está aquí Está arriba, ¿no? Está como arriba, vale Vamos arriba No sé quién es Dominic No lo he visto, al menos Vale, ya lo he escuchado Está aquí Dominic Hey, soy Dominic Este pedazo de mierda Es demasiado fuerte Para llegar a la isla Necesitamos un amplificador Para cortar el estatico Vale He trabajado en una antena En la casa de la luz Asegurado Estoy seguro que tienen un amplificador Ahí No duraríamos un minuto En contra de esas cosas Pero tú ¿Crees que puedas conseguirlo para nosotros? Por supuesto Ve al faro y recupera El amplificador ¿Cómo puedo decir no? Vale, excelente Traelo de vuelta Lo pronto como puedas Me alegro Me alegro Y lo voy a hacer Voy a quitar primero El punto de esto ¿Lo puedo quitar? Sí Ve al faro y recupera El amplificador de señal Vamos a ir al faro Vamos a ver qué hay por allí Creo que había Guardias Y vendedores Un par de Estas matos No lo sé No me acuerdo Sinceramente Es que no sé Intento recordarlo Y no quedar mal Porque es que No quiero decir Oye, mira Aquí había tal Luego que no lo haya No me acuerdo Me gustó 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 Yo voy mirando El minimapa Por eso miro hacia abajo Miro el minimapa No la carretera Recuerdo Recuerdo que en el mapa había como unos coleccionables Que eran como unas calaveras Que te daban, te otorgaban un par de cosas Y las podías vender también No lo recuerdo bien Pero creo que te otorgaban como unas habilidades ¿Este coche es distinto a este? No, es el mismo, ¿no? Sí, pero diferente color Vale Habla con la vigilancia del faro Hola, ¿qué tal? Este es el vendedor Javier ¿Tú qué me vendes? Un montón de cosas Que no me sirven para nada Y además compras barato Así que nada Quédate con tus cosas Vale, hablemos con Jane primero Pero primero voy a robaros un poco Y que os enteréis Hola, ¿qué tal Ned? Tú que... Demasiado turista, ¿no? Vale Mónica Goldberg Esta gente también Seguramente tenga mis escenarios O sea... Vale, ¿qué? James está en la cima de la luz ¡Va a verlo! Vale, está arriba ¿Esto es arriba? Vale, sí, esto es Grabación Cintado, eso encontró con un informador ¿Cómo? Está en inglés Todo se parece... ...oddly quiet Y desertado aquí Estoy un poco preocupado Que mi informador Ha sido expostado Espero que está bien La puerta parece que está enlazada ¿Mr. Onomo? ¿Hola? ¿Alguien aquí? Está hablando de cuando pasó todo lo de los zombies Tenía un amigo y luego no sabía nada de él Y que lo perdió ¿Qué diablos? ¡JESUS CHRIST! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué bonito se ve todo! ¡Cantando que esta agua es distinta a aquella agua! I think I just killed her Bastard head and with a fucking lamp She was out of her mind She tried to bite me for Christ's sake She must have been 70 years old vale vamos que prácticamente nos está diciendo hola James vale, llamada a las puertas del cielo, ayude a la gente alrededor del faro acepto me apetece vale, ayude a la gente cerca del faro a ver Trevor igual a Sinemoy y su equipo no estamos contentos de sentarnos en sus espacios y esperamos que el faro sea en su camino somos más proactivos, ¿sabes? en el mar, hay un par de pescadores el resultado de ese monsoón que vino a través creo que podrían tener suplices incluyendo señal si el faro finalmente llegue aquí como quizás el militar necesitamos un camino, dejarlos saber dónde estamos ¿te interesa un poco de trabajo de salvaje? naufragados de la costa dificultad no tan máxima vamos a aceptarla también el primer sitio en el helicóptero va a ser para ti no seas tonto vale, pues vamos a ir cogiendo todas las aquí se están pegando un buen banquete con el whisky este cogeremos todas las misiones secundarias las iremos haciendo según veamos según lo posible las iremos haciendo poquito a poquito según vayamos a las principales si están muy cerquita pues las haremos y así matamos varios pajas de un tiro y cuando vengamos a entregar las principales de parte entregamos también las secundarias y hacemos cositas pero eso lo haremos en el siguiente episodio así que nada chicos espero que os haya gustado este segundo episodio de la entrega de Island Remastered un pedazo de juego la verdad es que estoy disfrutando como la primera vez que lo jugué en Xbox 360 y espero que vosotros también así que nada, ya sabéis aquí con las vistas del faro con las vistas de James Stein os dejo espero que os haya gustado ya sabéis apoyar con un pedazo de like dejarme en los comentarios que tal os ha parecido dejar un dislike si nos ha gustado y nos vemos en el siguiente chao chao